Entrega de los útiles escolares Aquí estamos en la escuela Centro Educativo Ambrosina Ramírez de Abad Estamos en esta mañana Vamos a ver Qué está pasando en este centro En el día de hoy Aquí estamos en el patio de la Ambrosina Hay una cantidad de personas, niños y adultos Vamos a ver qué está pasando Aquí en este recinto hoy Aquí estamos en uno de los recintos Como ustedes pueden ver Hay una cantidad de padres y niños Recibiendo los útiles escolares Aquí en este recinto educativo Está el niño pidiéndose los taxados Los muchachos ya con sus mochilas Sus mochilas para el próximo año escolar Mochilas, zapatos, media y de todo Como está todo Vemos que le están entregando a los estudiantes Hoy aquí los uniformes Todo está completo Hasta ahora Hasta ahora se han dado Se han ido dando todo Y usted sabe que tenemos mucha partícula Y por eso Es un mundo de muchos pasos Lo están entregando completo Los uniformes Vemos que zapatos, media, mochila, cuaderno, todo Que buena A todos los cursos A todos los cursos Gracias ¿Su nombre es maestra? Delicita Gracias De conforme con los uniformes Está bien todo El único seguridad escolar que tenemos Fajado trabajando Ahí está Bueno, ustedes escucharon las informaciones De un par de los maestros De este recinto Que están entregando Los útiles escolares Completos Mochilas, zapatos, cuadernos Hasta las media Vimos que la están entregando Para el próximo año escolar ¿Qué pueden ver aquí? Bueno Está pesada la mochila Está pesada María Luisa Díaz Padre Luma Francisco González Ustedes escuchan que es Un listado por nombre Llamando por nombre María Luisa Díaz Karen Luna Francisco Alberto González De esta fila Por donde yo todos no van a entrar Si no están en el listado No van a entrar Lo voy a llamar Y se lo voy a analizando De este lado Del lado de la izquierda Por favor Te lo escuchan Ana Luisa de Jesús No están delante de que yo mencione No se me pongan delante Que no van a pasar ¿Cuál es el nombre de tu? Como les decíamos al principio Centro educativo Ambrosina Ramírez de Abad En estos momentos En el día de hoy Están haciendo entrega De los útiles escolares Ustedes pudieron ver ahí La cantidad de padres y madres De familia Con sus niños A buscar los útiles escolares Un poco de descontrol A algunas personas Como un Uno ahí Que dijo Que es lo que buscan grabando Que es lo que graban Bueno Pero ya ustedes saben Centro educativo Ambrosina Ramírez de Abad Piedra Blanca Municipio de la provincia Monseñor Noel República Dominicana Aquí tenemos La simbología Me imagino que es el rostro Ambrosina Me imagino La bandera dominicana Y el nombre Del recinto Centro educativo Ambrosina Ramírez de Abad 1970 Lo que estamos en esa fecha Es que en esa fecha Parece que Fue que Hicieron Esa representación De esta maestra ¿Están conformes? ¿Están conformes? ¿Están conformes? Bueno señores Concluimos estas imágenes Aquí Con Esta representación Del municipio Piedra Blanca El letrero Mirenla ahí Comienza con la P Donde tiene la simbología En cada letra Aquí vemos una bajita Porque aquí Esta zona Una zona ganadera Vemos el framboyaje Y Algunos otros símbolos más Que se han ido Opacando un poco Ahí está El letrero La letra Y Aquí Los bidones O cubo Vaciando la leche Mientras un bidón Le vacía a dos La leche Porque es una zona ganadera Y allí Una persona Moviendo Una persona sentado Simbolizando Miren allí El caldero De que está moviendo El turso Hecho con la leche La E Piedra Blanca Dice Este letrero Que simboliza Y representa El municipio De la provincia Monseñor Novel República Dominicana Concluimos Estas imágenes Con esta representación De la Escuela Androsena Ramere De Abad Y También Por qué no Símbolo Del municipio Aquí está Con vista Duarte Atraviesa Este pueblo Ahí está La autopista Duarte Que comunica El País Completo Cibao Con el sur Con el este Con el noroeste Con todo Ángel Valle Le lleva Las informaciones Dios le proteja Cuídense mucho Dice Ángel Valle Tú supiste Jeje Ay mama Te aprendo Te abandoned Por qué no Te Te No Gracias.